Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 15 de diciembre del 2022 y como ustedes saben pues afortunadamente pasó la reforma electoral propuesta por el presidente de la república. Claro no fue debido a la gran ayuda de Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores porque votó en contra de esta misma reforma. Con 69 votos a favor y 53 en contra incluyendo a Ricardo Monreal pues el Senado de México aprobó en lo general el primer dictamen del plan B a la reforma electoral. Así se daba a conocer ayer en la madrugada y bueno independientemente de esta situación Ricardo Monreal pues fue muy cuestionado tanto en la postura de varios legisladores incluyendo al diputado Fernández Noroña quien dijo pues francamente Ricardo Monreal se equivoca jurídicamente y políticamente. Bueno no fue esta la única voz que se alzó en contra de Ricardo Monreal resulta que en la Cámara de Senadores ante esta discusión la senadora Rivera de Morena pues vaya que le puso un estate quieto a Ricardo Monreal. Le mencionó que no es tiempo de tibiezas y aparte ella sí lo llamó como lo que es un traidor. 2006 me tocó vivirlo el fraude electoral los ciudadanos llegamos a ejercer un voto plagado de inconsistencias desde el momento en que se instalaron las casillas y cuando se dio el fraude y salimos a pedir que se contara voto por voto casilla por casilla las autoridades encargadas de dar certidumbre lo negaron. Y en el 2012 cuando salimos los mexicanos a exigir que se verificaran los gastos de campaña excesivos del entonces ganador Enrique Peña Nieto definieron las instituciones que había sido Andrés Manuel López Obrador quien había rebasado los topes de campaña. Las instituciones son los contrapesos que permiten que el barco de la democracia salga a flote las naciones precisamente por falta de instituciones fracasan pero también cuando esas instituciones caen en los círculos viciosos de corrupción y no logran reponerse de la inercia del sistema en el que fueron creados. Es entonces necesaria su adaptación su evolución con base en las necesidades reales de una sociedad contemporánea y ese ese es el propósito de esta reforma actualizar nuestras instituciones electorales para avanzar en la mejora de nuestra democracia. Y lo pregunto a todos sin pasiones, sin gritos, sin amenazas, reconociendo que pudiera no ser la reforma ideal ni perfecta. ¿Acaso no merece tocarse el INE que arrastrado por la cúpula que lo dirige se ha autoimpuesto un rol de adversario de este gobierno? ¿O poniéndose sistemáticamente a todas las propuestas de cambio que se han planteado a fin de suprimir privilegios y la corrupción de las viejas élites políticas del país? Podidas, decadentes, que se revuelcan ante la posibilidad de perder sus privilegios, pretendiendo arrogarse un espurio papel de contrapeso, de contrapeso que al INE no le corresponde. Más parecido a una facción política conservadora que al de una verdadera encomienda constitucional de árbitro imparcial. Por mencionar sólo algunos ejemplos, durante los últimos cuatro años el INE, bajo el subterfugio de su autonomía, ha violado el mandato sobre el tope salarial de los servidores públicos establecido en el artículo 127 constitucional. Ha desconocido la intrínseca facultad de la Cámara de Diputados de controlar el gasto público y ha invadido las competencias legislativas del Congreso, extralimitándose en la regulación de temas sobre los que existen en reservas de ley, como fue el caso de la revocación de mandato. Todo ello sin argumentos legítimos y sin más trafondo que la clara intención de mantener un obsceno estatus quo de privilegios del que se sirven sus dirigentes. Por ello, uno de los objetivos de las minutas que hoy se aprobarán es la supresión de los excesos y las desviaciones de poder de las autoridades electorales mediante la creación de un sistema nacional electoral que viene a reestructurar los órganos centrales, locales y distritales del INE y a reducir los tiempos en diversas funciones de los procesos electorales. Con esto se generará un ahorro de más de 3.605 millones de pesos del erario público, cantidad equivalente al recurso suficiente para beneficiar anualmente a más de 143 mil personas del programa Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a más de 52 mil beneficiarios con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por otro lado, la reforma de pura otra cara de los grandes problemas del sistema electoral, la ineficiencia y la arbitrariedad de la justicia electoral. Esto mediante la actualización de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues a 26 años de su expedición aún contiene diversas lagunas que abren la puerta a resoluciones constantemente contradictorias que han propiciado la incapacidad del tribunal electoral para generar líneas jurisprudenciales consistentes, lo cual se traduce en inseguridad jurídica y en una impartición de justicia arbitraria y desigual. Asimismo, esta reforma busca ser más expedita y transparente la justicia electoral, ajustando la legislación a los actuales modelos tecnológicos y concentrando los medios de impugnación, además de otorgar mayor certeza jurídica respecto a las tareas de fiscalización y a las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos. Como se puede ver, se trata de una amplia reforma que se orienta centralmente a modernizar y optimizar el sistema que actualmente ha caído en una profunda crisis de desconfianza ciudadana. En su conjunto, la reforma abona el mejor funcionamiento de nuestra democracia. Por un lado, mediante una nueva organización electoral nacional capaz de garantizar elecciones libres, auténticas y, por supuesto, periódicas. Y por otro lado, una renovada justicia electoral imparcial, eficiente y capaz de tutelar efectivamente los derechos político-electorales de la ciudadanía. Mexicanas y mexicanos, el INE sí se toca para transformarse y adaptarse a las necesidades de la democracia contemporánea. El INE sí se toca para acabar con el círculo vicioso de privilegios y corrupción. El INE sí se toca para depurar su estructura y procedimientos que actualmente son ineficientes, eficientes, opacos, plagados de duplicidad y redundancias. Además, se toca porque es uno de los más caros del mundo. El INE sí se toca para su propio beneficio, para recobrar la confianza ciudadana con la que ya no cuenta. Señoras y señores, mexicanas y mexicanos, los senadores del Grupo Parlamentario de Morena, estamos aquí porque una elección masiva y democrática decidió respaldar un proyecto de profunda transformación. Podremos no estar actuando de la manera como hoy nuestros jueces, hipócritas y carentes de calidad moral, en esta tribuna manifiestan su oposición a lo que haremos en unos minutos. Pero la condición de lealtad al principio, de valores éticos y morales de la Cuarta Transformación nos obliga a no ser tibios, a no ser cobardes, a darle la cara a México, porque nosotros no somos serviles de hombres. Creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y si no lo fuera, el me dará la plan a la autoridad, a quien corresponda. Pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores. Mexicanas y mexicanos, no más fraudes electorales, no más privilegios, no más democracia simulada, no más triunfos electorales, haya sido como haya sido. Mexicanas, mexicanos, democracia plena, voto libre, todo el poder al pueblo y que viva la Cuarta Transformación. Es cuanto, presidente. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la senadora Rivera, que la verdad es muy buena su participación, mencionando sobre todo lo que al propio presidente de la República le hicieron con ese fraude por parte del Instituto Nacional Electoral en 2006. También vemos el comentario del periodista Jorge Armando Rocha. Dice el senador Ricardo Monreal, abrazado de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, esperando en suspenso la votación del Plan B de AMLO. Gran foto de El Universal. Imagínense ustedes, ¿no? Creo, como dice, aquí se aplica muy bien lo que dice el dicho. Vale más una imagen que mil palabras y yo creo que esta en particular, pues da muchísimo de qué hablar y sobre todo nos demuestra como Ricardo Monreal, pues en realidad lo único que quiere es salir de morena y según ser el candidato a la presidencia, pero de la oposición. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como en dominguez, arroba express con doble S y una bajo MX. De igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.